Déjenme comentarles, incorporé en la presentación un par de transparencias, pero me pareció interesante para darle, esto ya lo vimos en la clase pasada, lo que es la determinación de distancias utilizando, ¿cómo se llama?, masters de agua, comparando las velocidades radiales con las velocidades propias, o sea, las velocidades en la dirección radial con las velocidades angulares, estos masters de agua, y como para que tengan una idea, porque yo lo dije de paso, el tema master de agua, y no se imaginen un tubo lleno de agua que emite, o sea, son gigantescas nubes con moléculas de agua, a cierta temperatura, muchas excitadas, en donde, bueno, como todo láser, tiene emisión inducida, entonces, por ejemplo, acá agregue este pequeño dato, uno de los, este, la transición de la molécula de agua, del nivel 6, 1, 6, al 5, 2, 3, el tema es como, están muchas emitiendo, excitadas emitiendo, este, se produce este efecto, ¿no?, de emisión inducida, típico del láser, y lo bueno es que estas, estas nubes de, con moléculas de agua, forman parte de enormes discos de acreción, en particular, yo lo comenté, en la galaxia NGC 4258, que es una de las galaxias clave en la escalera de distancias, este, en estos discos de acreción, las velocidades llegan a ser muy grandes, porque justamente, varios de estos discos de acreción están muy cerca de, para variar, el agujero, entre comillas, el agujero negro central que tiene esta galaxia, que es un agujero negro de unos 40 millones de masas solares, o sea, es más grande que nuestro agujero negro central de la Vía Galáctea, pero más chico que el famoso ese de la M87. Esta imagen ya se la habíamos compartido, y agregué esta, yo les había comentado de la galaxia del triángulo M33, incorporé esta imagen, este paper de Bruchaler, del 2005, que ya lo habíamos comentado, en la clase pasada, incorporé esta imagen, ese paper, donde está justamente la imagen, una imagen de la galaxia del triángulo, M33, donde acá hay dos regiones, en donde hay actividad de masa, la región IC133 y M33 barra I19. Y por otro lado, dos tablas, otra de las referencias que les comenté, la clase pasada, la de Ray de colaboradores, del 2019, cuando hablamos de la galaxia NGC 4258, esta es una referencia bastante nueva, donde acá están, digamos, en función de las estimaciones, de la distancia, de las distancias, a NGC 4258, y a la LMC, o sea, la Nube Grande de Magallanes, y por otro lado, también datos de la Vía Láctea, MW por Milky Way, ven como la famosa tensión cosmológica está muy vigente, porque como, digamos, determinación de distancias, y por lo tanto, mejoras en el ajuste de la calibración de las candelas estándar, ¿no? De cefeidas, supernovas, otra que no he comentado todavía demasiado, que es la punta de la rama de gigantes rojas, la tip of the red giant branch, como la determinación de las distancias, estas galaxias clave, NGC 4258 y la large, la Nube Grande de Magallanes, y bueno, determinación de objetos en la Vía Láctea, todas, digamos, implican un valor para la constante de Hubble que anda este, en el caso de cefeidas, o sea, cefeidas, entonces, en estas galaxias, marcan un valor para la constante de Hubble de 72, 72 y medio, 74, 73, todas con errores parecillos de 1,5, kilómetros por segundo por megaparcel, y aquí, por identificación de estas gigantes rojas en la galaxia NGC 4258, también por encima de 70, 71, demás. Me pareció interesante como complemento a la clase pasada. Muy bien, ahora sí, retomemos en donde habíamos dejado, habíamos visto las vinagas eclipsantes y ahora vamos a ver las variables cefeidas con un poquitito más de detalle. Ya hemos hablado un par de veces de las variables cefeidas que recordarán que son además estrellas muy brillantes, bastante más brillantes que el Sol, las que les permitió Hubble las que luego de identificarlas en la galaxia Andrómeda les permitió determinar más claramente la distancia Andrómeda. la que se llama, la que se considera como la estrella prototipo cefeida es la delta cefei, que fue la segunda cefeida observada. Esta estrella pertenece a la constelación de cefeo, que es la cuarta estrella en cuanto a magnitud aparente es la cuarta estrella y la variabilidad de esta estrella fue descubierta en 1884 por John Woodrick. O sea que la historia de las variables cefeidas ya tiene más de dos siglos. En cuanto a en general las variables cefeidas, generalmente, bueno, vamos a ver la ley concreta que vincula periodo con luminosidad absoluta. En esa fórmula se suele poner el periodo en días porque justamente los periodos van entre 12 y 45 días típicamente salvo algunas excepciones por ejemplo que se han visto de cefeidas de hasta 100 días. Acuérdense que la relación entre magnitud aparente en ese momento y cefeidas en la pequeña nube de Magallanes fue descubierta por Henrietta Swan Leavitt en 1912. Entonces, bueno, digamos, una vez que se pudo medir distancias y luminosidades de varias cefeidas en cúmulos abiertos estos que les comenté que viajan todos en paralelo se pudo hacer la primera calibración de la relación periodo luminosidad absoluta que fue la que condujo a Hubble a determinar la distancia a Andrómeda. Pero en realidad la calibración tiene una larga historia que sigue hasta nuestros días. O sea, hasta nuestros días se sigue hablando de calibración de la relación periodo-luminosidad mejora la calibración. Calibración tiene que ver con determinar exactamente las constantes que aparecen en la relación periodo-luminosidad. Que es clave para determinar las distancias cosmológicas y la constante de Hubble con los métodos de digamos de nuestro vecindario galáctico. Vamos a ver en estas clases que ya hemos visto y vamos a volver a ver cuestiones que tienen que ver con la distancia a la gran nube de Magallanes a la la otra galaxia que mencionamos la que contamos hace un ratito porque en esas galaxias están identificadas una serie de cefeidas y de más seres de agua y de gigantes rojas de la punta etc. por eso es importante determinar la distancia a estos objetos. En particular la gran nube de Magallanes que lo que es texto yo siempre oralmente voy a llamarla gran nube de Magallanes en el texto le pongo por sus siglas en inglés LMC Large Magallanes Cloud simplemente para ahorrar texto. Bueno esta nube es la que provee la mejor calibración de la relación periodo-luminosidad y periodo-color aparte este porque bueno digamos se han podido identificar muchas cefeidas en la gran nube de Magallanes acuérdense que el trabajo pionero de Henry Talibit fue identificarse cefeidas en la nube pequeña de Magallanes con lo cual muchas veces la calibración o de normalmente los astromos tienen una serie de como una jerga muy grande una nomenclatura forma de expresar sus leyes muy particular que tiene que ver justamente con estos métodos que utilizan entonces muchas veces la calibración se expresa en función de la distancia de la nube de Magallanes ok o sea esas constantes que aparecen en la relación periodo-luminosidad se expresa en realidad con la distancia de la nube grande asociada con esa calibración ¿no? durante unos cuantos años se aceptó como la mejor calibración la que le asigna un módulo de distancia a la LMC de 18,4 magnitudes acuérdense que el módulo de distancia que es M minúscula menos M mayúscula es directamente estar relacionado con la distancia ¿cierto? eso lo vimos en las últimas clases en este caso esta determinación en gran parte se debió a la fotometría de estrellas de la secuencia principal entonces una vez que yo identifico estrellas de la secuencia principal por el espectro determino la creación de la secuencia principal determino el color voy al diagrama de Heffern-Russell determino la luminosidad entonces bueno puedo determinar la distancia ¿no? esta ecuación 11.1 que cito tiene que ver con la la relación entre distancia o sea entre distancia luminosidad aparente y luminosidad absoluta ¿no? por la vez del cuadro de inverso una distancia de 50.000 parsecs a la luz grande de Magallanes en un paper del 2003 de salarios y colaboradores titulado análisis teórico de los errores sistemáticos en la distancia basada en las estrellas del apelotamiento rojo ¿se acuerdan? del Red Clamp a la nube grande de Magallanes es el título ¿no? un paper de monthly notices of the Royal Astronomy Society obtuvieron justamente usando estrellas del Red Clamp un módulo de distancia de este valor 18,47 un error de 0,01 aleatorio y un error de 0,00 de bueno más 0,05 menos 0,06 error sistemático los errores sistemáticos tienen que ver en este aparte de errores instrumentales también tienen que ver con el error en el modelo que yo uso para describir la física de las estrellas del del Red Clamp antes de seguir con estos métodos déjenme contarlos un poco sobre en qué consistió el llamado Hubble Space Telescope Key Project nosotros vamos a usar en general como variatura de Hubble Space Telescope el HSP proyecto clave del telescopio Space Telescope Hubble entonces bueno tuvo varios objetivos este proyecto a lo largo de varios años en la década del 90 claro como el telescopio Hubble tiene una tremenda resolución entonces entre otras cosas se lo utilizó para descubrir nuevas cefeidas en galaxias tan lejanas como 20 megaparsecs o sea galaxias que ya por ejemplo pertenecen en el cúmulo de Virgo entonces este esto para descubrir cefeidas ¿no? o sea por más que digamos ahora la resolución es tan grande que Hubble puede determinar distancias a digamos a distancias muy grandes ¿no? de algunos millones de años luz con lo cual este es fundamental fue fundamental para mejorar la calibración pero también para descubrir cefeidas porque descubrir cefeidas lejanas también permite ver si hay aspectos evolutivos de las cefeidas recientes digamos en los últimos 60 millones de años pero más que nada porque a nivel evolutivo 60 millones de años es pero no es tanto todavía en escalas cosmológicas pero sí analizar cómo puede cambiar la relación periodo-luminosidad cuando cambia el entorno de una determinada estrella cefeida ¿no? por ejemplo cuando cambia la metalicidad del ambiente del medio ambiente ¿no? por supuesto además otro objetivo del Key Project fue determinar la constante de Hubble aplicando esta calibración mejorada de las cefeidas a otros indicadores de distancias que se encuentran más lejos o que se encuentran y se aplican más lejos entonces cuando yo mejoro la calibración de cefeidas descubro cefeidas como hizo el Hubble en galaxias en las cuales yo no puedo medir la distancia directa o sea ni siquiera Hubble puede medir un paralaje a una estrella que esté a 60 millones de años luz pero si yo identifico cefeidas en una galaxia que está a 60 millones de años luz entonces puedo determinar la distancia con mi ley periodo de luminosidad y por lo tanto si en esa galaxia hay otros indicadores que tienen otro tipo de 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 características que me sirven como indicadores algunos de los cuales ya hemos visto entonces puedo determinar mejor las características de esos indicadores y usarlos para otras galaxias más lejanas y bueno el acá el tercer objetivo digamos también lo sé con las cefeidas es comparar los métodos de cefeidas con otros métodos que sirve para estimar mejor las incertezas de todos los métodos es unida y vuelta entre distintos métodos y bueno y finalmente como les comenté antes ver si esta relación periodo de luminosidad es universal o cambia y en ese caso cuánto cambia dependiendo de la metalicidad de las cefeidas etc bueno uno de los bueno entonces uno de los resultados que se buscaba de tener H0 el proyecto terminó con un valor para la constante de Hubble de 72 bueno con un error bastante importante pero bueno 72 más menos 8 que el otro por segundo por primera parte esto fue publicado en un artículo en el 2001 en la statistical journal los resultados finales para el Hubble Space Telescope Key Project para medir la constante de Hubble y bueno como parecían concretamente obtuvieron una relación para la relación entre las magnitudes absolutas visuales e infrarrojas en función del periodo con un módulo de distancia ven como es un ejemplo concreto para la luna grande de Magallanes de 18,5 obtuvieron este este resultado esto es magnitud absoluta en el visible menos 2,760 logaritmo en base 10 acuérdense del periodo expresado en días acá no es lo claro pero el periodo es expresado en días menos 1,458 y en el infrarrojo la la pendiente digamos cambia y lo mismo cuando uno dice calibrar es calibrar estas constantes no eh muy bien acá digamos hubo controversias a fines del siglo pasado y principios de este porque las medidas a la luna grande de Magallanes por otros métodos daban otros resultados o sea otros métodos aplicados a la luna grande de Magallanes me daba resultados distintos a este 18,5 por ejemplo acá hay un ejemplo de Stanek y colaboradores utilizando las Red Clamp Stars nuestro Physical Journal del del año 98 una distancia corta entre comillas a la luna grande de Magallanes con las Red Clamp Stars calibradas por Hiparcos ¿se acuerdan? Saterity Hiparcos este hipótesis ¿no? las Red Clamp Stars de la luna grande de Magallanes tienen la misma luminosidad en el infrarrojo que las Red Clamps que están en el disco galáctico local o sea en nuestra Pia Láctea suponiendo eso encontraron que el módulo de distancia era casi media magnitud más chico o sea perdón en lugar de 18 coma 5 cercano a 18 con lo cual la distancia como esta es una escala logarítmica acuérdense que lo que es magnitudes absolutas y aparentes son se relacionan con la distancia de forma logarítmica esto implicó una estimación a la distancia 20% menor pero utilizando otro método de las Red Clamp Stars claro la pregunta es ¿tiene la misma luminosidad en el infrarrojo realmente que las Red Clamp Stars que están en nuestra galaxia? bueno también con las Cefedas hay también hipótesis que uno realiza ¿no? por otro lado también en la misma época Cole y colaboradores en un Astrophysical Journal también con título Edad Metallicidad y la distancia a las nubes de Magallanes para las Red Clamp Stars mostraron que las Red Clamp Stars pueden la luminosidad de estas estrellas puede depender con la edad y con la metalicidad y en ese caso puede dar una diferencia de hasta 0,6 pulgadas de magnitud ¿no? con lo cual podría ser que este método haya sido incorrecto y que realmente las Red Clamp Stars en nuestra galaxia no tienen exactamente la misma luminosidad infrarroja que las Red Clamp Stars en la Nube Grande de Magallanes ¿no? este en otras cosas la metalicidad en la Nube Grande de Magallanes es menor que en el disco local o sea en relación a digamos la presencia de materiales más pesados que el helio en la Nube Grande de Magallanes es algo menor que en nuestra galaxia esto tiene que ver con que la historia de nuestra galaxia ya tiene más digamos procesamiento por parte de las estrellas ¿no? del hidrógeno y helio primordial hay mayor mayor actividad de creación de estrellas de mayor historia mayor historia estelar así que bueno en este caso teniendo en cuenta estas correcciones de que las Red Clamp Stars en la Nube Grande no son exactamente iguales que las que en nuestra galaxia obtuvieron un módulo de distancia de 18,36 más menos 0,17 este y 18,28 más menos 0,18 ya más de acuerdo con con los resultados del telescopio Hubble este luego o algunos años después en un paper de Macri y colaboradores titulado una nueva distancia cefeida a la galaxia NGC 4258 master host o sea que que contiene masters y sus implicaciones para la constante de Hubble bueno este trabajo utilizaron lo que se llama la cámara avanzada para muestras del del telecomio espacial Hubble que fue un instrumento llamado de tercera generación que fue instalado en el Hubble en el año 2002 recalibraron la luminosidad absoluta de las cefeidas utilizando cefeidas identificadas en la galaxia M106 o bien como dice acá la NG nuevo catálogo galáctico 4258 lo cual permitió cubrir cierto rango de metalicidades de cefeidas que obtuvieron con esta nueva calibración de cefeidas obtuvieron un módulo de distancia este para la nube grande magallanes de 18,41 o sea más en acuerdo con los valores del Hubble esta galaxia la M106 acá puse una imagen me parece realmente vale la pena es muy muy bonita es una galaxia espiral Seifert la distancia estaba a unos 25 millones de años luz esta es una imagen como suerte entre estas imágenes son artificiales o semi artificiales la parte roja es con información del infrarrojo la parte azul es con información de rayos X la parte más púrpura es con información de ondas de radio y el dorado tiene que ver con la luz visible bueno por supuesto los rayos bueno cada luz con telescopios distintos los rayos X con el telescopio Yandera que ya hemos mencionado el infrarrojo con el Spitzer que ya mencionamos recuerden que Chandra y Spitzer son satélites el visible con el factor del monte palomar y lo de radio con los radiotelescopios del Berger Large Array que se suele escribir como BLA ¿no? esta es una foto de la NASA bueno acá están todas las instituciones que colaboran en este caso con la NASA siguiendo con Cepheidas y mediciones ¿no? el satélite Hiparcos volviendo al satélite Hiparcos midió paralajes trigonométricos nada menos que a 223 variables Cepheidas de la Vía Láctea o sea dentro de la Vía Láctea tanto el Hiparcos como el Hubble pueden medir paralajes a a grandes distancias ¿no? de estas 123 se pudo determinar información suficiente a nivel color y demás como para calibrar la relación periodo-luminosidad esto digamos de forma independiente a cuestiones de información o fotometría de la secuencia principal o de esos otros métodos de las RL y las RL y las RL y las RL Piensen que las efectas más cercanas están a más de 100 parsecs de distancia o sea acuérdense 100 parsecs significa que el paralaje es de un centésimo de arco de segundo de segundo de arco acuérdense que parsecs distancia en parsecs equivale a la inversa la distancia en parsecs es la cantidad de arcos de segundo del paralaje ¿no? entonces este obviamente este método de paralaje trigonométrico no funciona a millones de años luz millón funciona hasta unos digamos miles de años luz o mil parsecs por decir algo o sea que es la precisión con la cual yo puedo medir paralajes aún con el telescopio Hubble claro entonces yo puedo determinar en forma directa sin ningún método intermedio de nada de nada con paralaje trigonométrico distancias a un montón de cefeidas si mi radio de acción incluye hasta cerca de mil parsecs bueno en un radio de mil parsecs tengo unas cuantas cefeidas ¿no? por eso es que el Hiparcus pudo determinar distancias y calibrar ¿no? el periodo a más de 200 cefeidas en nuestro vecindario galáctico utilizando estos resultados del Hiparcus o si quieren los resultados del Hiparcus fueron vertidos entre otras cosas en este artículo del año 97 de Fist y Catchpole en este el punto cero de las del periodo de luminosidades cefeidas a partir de paralajes trigonométricos de Hiparcus ¿no? esta fue la ecuación que determinaron en el visible 2,81 comparen acá ¿dónde está? 2,76 un error acá este es el error en la constante esta esta nueva relación del año 97 implicó una disminución de un quinto de magnitud ¿no? claro una disminución de un quinto de magnitud supone un aumento de la estimación de las reuniones intrínsecas y por lo tanto un aumento en las distancias inferidas porque si yo ahora digo que la luminosidad absoluta es un 20% mayor y lo que yo mido es la luminosidad aparente significa que las distancias que esa estrella está un 10% más redondeando ¿no? o sea 1,1 al cuadrado es 1,2 redondeando entonces si yo dedujo que la luminosidad intrínseca de mi candela estándar es un 20% mayor significa que las distancias de todas las cosas determinadas a partir de esa candela estándar son un 10% mayores fíjense como un cambio en estos ajustes me cambia todas las determinaciones un montón de determinaciones de distancias ¿no? como les dije es como una especie de efecto dominó las distancias cosmológicas si yo cambio un ajuste una este de una candela me cambia toda la escala claro yo comenté en alguna clase anterior que algunas mediciones del hiparco fueron puestas en dudas ¿no? las determinaciones de paralajes ¿no? y bueno hay un artículo del 98 de Mador y Friedman los paralajes de hiparcos y la escala de distancias efeidas este insistiendo en que los efectos de metalicidad extinción y errores estadísticos hay que tenerlos en cuenta y no fueron debidamente tenidos en cuenta en esta en estos resultados producto de las 200 efeidas de hiparcos ¿no? hoy en día como les dije sabemos que está un poquito mejor estimada esta dependencia con la metilcidad perdón acá extinción tiene que ver con absorción o dispersión extinción es una palabra que aglutina tanto a la absorción como dispersión interestelar un artículo que da un panorama bastante actual o sea es del año 2010 pero realmente en ese sentido está bastante actualizado es este review annual review of astronomy astrophysics del 2010 dedicado a la constante de Hubble es un review interesante como para ver un panorama general es un poco técnico pero bueno un panorama general de la constante de Hubble aunque tiene 10 años de antigüedad es muy útil y entre otras cosas bueno acá comenta el tema de la relación perioluminosidad dependencia con mentalicidad y otras cuestiones este esto se ha seguido mejorando algunas referencias ya las hemos comentado acá agrego otras en el telescopio Hubble tiene una cosa que se llama el Fine Guidance Sensor que es un sistema de tres instrumentos que sirven por un lado para apuntar o sea apuntar el telescopio Hubble en direcciones muy precisas y también realiza mediciones astrométricas muy precisas también este instrumento ayudó a resolver algunas de las incertezas en cuanto a paralajes trigonométricos acuérdense que además en el Liparcos el Hubble también tiene sus limitaciones en estas 200 cefeidas las más lejanas de este catálogo bueno tenían errores en el paralaje trigonométrico bastante considerables se las incluyó igualmente porque al ser 200 se confía en que la cantidad también disminuya digamos los errores netos acá hay un artículo de Benedict colaboradores titulado astrometría con el telescopio espacial Hubble un paralaje de la distancia del calibrador de distancia fundamental delta cefei con el Hubble determinaron la el paralaje trigonométrico a delta cefei la estadia delta cefei con una precisión récord hasta ese momento la distancia de 273 más menos 11 parsecs a delta cefei esto resultó en una calibración para la relación periodo de luminosidad que además redundó en una recalibración o sea una reestimación para el módulo de distancia de la nube grande de Magallanes en 18,50 más menos 0,13 o sea un error menor a los anteriores convergiendo en el valor 18,50 muy bien yendo un poquito más adelante en el 2007 Benedict y colaboradores mostraron una serie de nuevos resultados utilizando el mismo instrumento el Fine Guided Sensor del telescopio espacial Hubble midieron en paralajes trigonométricos de otras paralajes trigonométricos de otras nubes cefeidas de la Vía Láctea acá adquirido que sea la misma oración obtuvieron un módulo de distancia para un nube grande de Magallanes comparable a la anterior y incorporando correcciones de metalicidad un poquito menos 18,40 este artículo se titula este bueno acá lo tienen lo voy a leer es básicamente lo que dije ¿no? usando el FGS determinar distancias las variables cefeidas de nuestra galaxia y el periodo de luminosidad dentro de lo que es este recorrido por mediciones de cefeidas volvemos a la galaxia NGC 4258 hay un paper del 2001 un astrophysical journal de Newman y colaboradores titulado una distancia cefeida revisada a NGC 4258 y un test de las cargas de distancias entonces también se los cuento esto parecería una mezcla de 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 pantallazo de en qué consiste el método cefeidas y también un poco de historia en parte estas clases tienen bastante contenido de historia pero también es una forma de mostrarles cómo este tema de las distancias está constantemente digamos o los papers que son publicados constantemente tienen que ver con idas y vueltas mejoras correcciones errores sistemáticos que no se habían tenido en cuenta etcétera lo que hicieron es se acuerdan que hace bueno en la otra clase y un poco al principio de esta vimos que la distancia de NGC 4258 se había determinado con los métodos de los máceres de agua con los movimientos propios el tema es que ellos observaron 43 feidas de esta galaxia dentro utilizando el Hubble dentro del que les comenté el Hubble Space Telescope Key Project ¿no? muy bien con los máceres digamos la distancia era de 7,2 más menos 0,5 ellos suponiendo un modelo de distancia a la nube grande de Magallanes de 18,5 y por lo tanto una la la relación period-luminosidad de ese feidas la 13 una que estaba quedó por acá lejos pero no importa esta que está acá la asociada al 18,5 de la nube grande de Magallanes obtuvieron una distancia a la misma galaxia de 7,6 más menos 0,3 este resultado es consistente con el resultado de los máceres de agua o sea porque está dentro de los errores 7,2 más menos 0,5 se solapa con el 7,6 más menos 0,3 bastante por supuesto que el tema este de las diferencias de metalicidad de las de feidas que puede haber hizo que muchos señalarán esto o sea ojo que la metalicidad en NGC 4258 difiere de la metalicidad de la nube grande de Magallanes así como la de esta última difiere de la de la Vía Láctea entonces quedó ahí un poquito como en medio de una controversia el trabajo que citamos antes de Macri colaboradores que es un trabajo que si no recuerdo desde el año 2006 como en ese trabajo se incluyeron cefeidas galácticas ricas en metales como cefeidas pobres en metales se llegó a un cierto acuerdo sobre la distancia de la nube grande de Magallanes y a la calibración y de la dependencia de la calibración con la metalicidad de la relación periodo de luminosidad este la cosa fue convergiendo ¿no? Otro artículo de FIST del 2003 incertezas actuales en el uso de cefeidas comunicadoras de distancias un artículo en la revista Lecture Notes en Physics este utilizando las correcciones del grupo del How Space Space Telescope Key Project entonces comparó el módulo de distancia este a la nube grande utilizando no solamente las variaciones cefeidas sino las RRIRAE las Red Clamp Stars y obtuvieron un valor de 18.48 o sea que la cosa fue convergiendo a este valor con cefeidas daba 18.52 y esta historia sigue sigue en la actualidad o sea no es algo que haya determinado hay convergencias por supuesto y en realidad lo que más se ha mejorado es justamente esta dependencia con la metalicidad y también discriminar entre distintas bandas del espectro infrarrojo ¿no? de esta de esta este más que tiene que ver con esto de la metalicidad en realidad o sea la la luminosidad tiene que dar cuenta de que hay un ideal teórico que es la luminosidad volométrica o sea la total pero yo mide una parte ¿no? entonces también hay que ir atando atando ajustando esta calibración en cuanto a una mejor fotometría de las cefeidas que estoy midiendo o sea bueno es una el tema de las cefeidas es un método fundamental que realmente ha ido convergiendo o sea se entiende mucho más hoy en día de lo que se entendía hace 30 años es una historia que sigue transcurriendo pero de una manera digamos menos menos o sea mucho mejor entendida ¿no? en todo caso como les dije la tensión actual cosmológica no tiene que ver con las cefeidas sino con todo el mundo de las determinaciones de de distancias locales en las cuales las cefeidas obviamente son un autor muy importante y el mundo de las determinaciones cosmológicas con el fondo cósmico de relación pero esa es otra cuestión ¿no? acá antes de de seguir con otros temas como una especie de decir bueno ¿en dónde estamos parados? en alguna de las primeras clases les mostré el grupo local el vecindario esto es otro otro gráfico un poquito más grande para que tengan una idea esta es la distancia de 5 millones de años luz o sea que esto este radio equivale este a unos 20 y pico de millones de años luz acá está el en este sistema de coordenadas la galaxia la vía láctea está en el centro fíjense que cerquita en estas escalas está la nube grande de Magallanes acá está Andrómeda M31 la galaxia del triángulo M33 por acá está el grupo del escultor el grupo Mofey el grupo M81 el grupo NGC 5128 este es de nuestro vecindario digamos de grupos o sea acá está el grupo local y estos son los grupos los grupos de galaxias más cercanos y en esta dirección va a estar el cúmulo galáctico más cercano que es el cúmulo de Virgo al cual nosotros y todos estos grupos están gravitacionalmente ligados así que este es nuestro universo en una escala un poquito más grande que la del grupo local sería el vecindario de los grupos de los grupos que nos rodean la siguiente escala ya incluiría el cúmulo al que pertenecemos de alguna manera que es el cúmulo de Virgo o al cual estamos ligados el cúmulo de Virgo bueno muy bien ahora vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar en el siguiente tema que son los indicadores de distancia secundarios que son los que son los